Toca Cateca, Pasaporte y Leño, Mano Marrío Oye, estreno Estreno No me voy a dar este sentimiento de una reina Soy niño y eso es más de lo que da más Soy coleccionista de recuerdo Pasaporte y Leño Soy un plan de brisa para mar Por eso soy Un telemisa a Jesús Y a vencido a los maestros Y mi familia junto a mar 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 ¡Gracias!